Hace no sé cuántas horas Salió el sol por la mañana Pero para mí ya no Para mí no amaneció Para mí en la soledad Para mí en la oscuridad Algunas veces recuerda Aquellos tiempos tan felices Cuando hacíamos el amor Sin pensar en los demás Solo éramos tú y yo Solo dos y nada más Y así es como me pongo a pensar Para no recordarte Me la paso borracho intentando olvidar Que no vas a volver conmigo Que para siempre te he perdido Que mi vida se convirtió En una pesadilla cruel Y así es como me pongo a llorar Que el infierno vuelve a comenzar Música Algunas veces recuerdo Aquellos tiempos tan felices Cuando hacíamos el amor Sin pensar en los demás Solo éramos tú y yo Solo dos y nada más Así es como me pongo a llorar Para no recordarte Me la paso borracho intentando olvidar Que no vas a volver conmigo Que para siempre te he perdido Música Que mi vida se convirtió En una pesadilla cruel Y de nuevo me pongo a llorar Y de nuevo me pongo a llorar Y el infierno vuelve a comenzar Y el infierno vuelve a comenzar Música Música Música